Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo Que me arroga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto floro en el infierno Nadie se imagina que detrás de mi Derás de tu cuerpo Tú sueñas con devorarme Yo sueño con acabarte Nos dos estamos soñando A ver que engana que estás salvaje Gato celoso a la gata salvaje Gato se pega y hace suerte extraje Gato celoso a la tuya envionaje Porque me miento que te gato Lárgate caje Gato tranquila no te vayas en viaje Porque este gato también es salvaje Gato me dice que borró mi viaje Pero este gato va borrado el kilómetro Gato celoso a la tuya enviona Gato celoso a la tuya Gato celoso a la tuya Gato celoso a la tuya Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear Gato celoso a la tuya 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 Si quieres esto toma aquello tiempo Lo que tu quieras de mi De mi Que me realenco todo el movimiento Venga más celosa por mi Por mi El reo pa' 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 mi ¿Duro? Es mi gato celoso a mi Mi cunchi cunchi culinaria Yo soy el sicario Y ella es mi sicaria Diciendo que soy tu Perro en el aria To'la Gato celosa Yo estoy de mente Esas son baterías Eres Listo Que el otro cual lo pone le cardero Se18 Tiene agua payola Es que tiene a los cuatones nerviosos Yo soy coqui, compre ya que yo que no es loqui. De este caballo no corre con toqui, bailo a la docena. Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. A normales, llegaron los generales. Por más que trates aquí no te sale. Yo lo que traigo es la zarantana. Hay que un gozo y no empata ganas. Pa' que vacile mi carchanchan. Con los distintos los otros mamás. A todas las chorijas en los tuyos. Pa' los maleantes en las prisiones. A tu mirada con la mía estás saciéndose. Tu perro usando con mis pelis, sofocándose. Y en la noche me imagino de borrándote. Atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los tetes, perreo pa' la cena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que no fuimos a fuego. Morena dale con tu técnica que yo tengo chucatica. Dale bote la cita, la automática. Yo soy tu canta, el mami, tú eres mi lunática. Dale morena que tú bares mi psicótica. Cabele ya no escucho en tu simple hospital. Pa' que foquiate con los anormales. Está pensando que moreno está corrales. Y a tus labiales, donna. Pobre diabla, se dice que este tío vino por la calle vagando. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diabo. Pobre diabla, llora por un hombre que no te valorizo nunca. Pobre diabla, llora por un hombre que necesito aquí. Pa' que se lo broten. Oye, vamos morena, culipante, sabatea, cachea. Pero que también pichea. La corfea. Esa si no fantamea. Hoy es mi canción y como frontea. No importa donde me vea. La puya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las a sus sueños. El enemigo de los yigiri, el enemigo de los guasibiri. El que nunca tira trili, santunga pa' la ley. Y sabor de aquí pa' ti, mami. Hoy chata de ajo bolí. Dale pa' la esquina, pa' ponertele la chida. Oye, si las más putas son las más finas. Quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar. Ya te has visto que no es sexy, pero por favor dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party. Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay. Mi hijo y la gata que van busca de un boy. Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl. Yo solo quiero a mi de su nombre, en la que te engaña yo solamente un hombre. Cuando te dejes o no te asombre, cuente conmigo y borrarás un hombre. Yo solo quiero a mi de su nombre, en la que te engaña yo solamente un hombre. Cuando te dejes o no te asombre, cuente conmigo y borrarás un hombre. Conmigo hace el nombre y su cara, su lado en su cama y su alba. Su boca no va a lejar, porque la llevas donde lo vas. ¿Por qué quieres mi amor? ¿Por qué le quieres? Dímelo. Porque si ves a nada de ese hombre Que solo te diga que te sigo el amor Porque yo no es mi amor Porque le dimes y dímelo Porque si ves a nada de ese hombre Que solo te diga que te sigo el amor Que no sientas que vos Que no nos dame perdón Y no le digas que no Si te cambias la opinión Que no te sientas que vos Que no nos dame perdón Y no le digas que no Si te cambias la opinión Déjala volar que pronto volverá Déjala seguir y no la busquen más Porque si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien te enseñó a amar Déjala volar que pronto volverá Déjala seguir y no la busquen más Que si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien te enseñó a amar Mujeres, pégate la herenda al cuerpo De tu hombre y dale Te parecen martereo Venga, venga Ay dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música que te levantan en la lenta Para bellas mujeres siempre se le inventan Yo la pongo revuelta Ay dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música que te levantan en la lenta Para bellas mujeres siempre se le inventan Yo la pongo revuelta Si la chica baila Si la chica baila Que no se me caiga Que su amiga traiga Para no hacersearla Mueve duro Mueve duro Mueve duro Mueve duro Con la música que te levantan en la lenta Con la música que te levantan en la lenta En la lenta Para bellas mujeres siempre se le inventan Pa' que en la disco muevan su pum pum Ella survol va bailando Me vuelve se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella survol va bailando Me vuelve se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ya está fiera, muerta los hombres y los demás A que se aruño papi, a que se aruño A que se aruño papi, a que se aruño A mí no me vas a aruñar He perdido todo, ya no tengo nada, lo único que yo he hecho fue que verte Ahora me echas por la ventana, y ni siquiera me miras de frente Es que en este amor ya no queda nada, ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama, te voy a que te arrepientes Ya, ya, no hay nada que decir, admítelo, lo nuestro se acabó y no fui yo ¿Quién te falló? A ver si te quieres ir, arráncalo, la media vuelta como un reloj Yo no me voy a morir, tengo que seguir Vela la que está froteando en el tori, enséñame El distro amarillo, que es sencilla, puede llegar soncillo ¿Se siente bien? Bien a fueguillo No lo seas gitana, vuelves tú para las ganas, vamos a hacer las buenas Hasta el fin de semana, y hasta por la mañana Voy a silenco en la emoción, con el ganar, que siempre hay que lucrar Por eso dicen que reggae musulmán, págate bombón y apláctate la lacrán Y sin echar nada, no se marea Dale, que hasta noche ahí pelea Dale, 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 dale Chaquea, perrea, chaquea, perrea, chaquea perrea No te chites, muévete y perrea No te chites, bailotea Aguanta chiquilla, aguanta No me dejes solo No me dejes sola 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 Quiero estar una de feza y medio por dos Como a la leña cuando me dejes de función Bien no me dejes sola No me dejes ni asalera Mente el champón Que, le, susbota Ya se fresca, te gusta y le pesca Tu cuerpo pequeña pero que la hija pierca Más dura entonces se te va pongo Tengo que tener una por una Ya dije que yo me encuentro en el cuento en ese acerodo Tu padre y tu madre contigo metabon la bola Tocando la bola, te están pidiendo, somos todos Te voy a dar más candela Si estoy fácil, tú me entiendas Si me pongo más difícil, te lamentas No sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando hay latín, te coja Te voy a dar más candela 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 Que vuelven los mareantes, no estoy contarete Que vuelvo aquí, no voy a quemar de mente Si estás inquieta, no hagas que te aquietes Si no eres mi vida, pa' que no vente Si yo si me toco, no eres tú a vente Si no tienes permiso, te pongo el maldete Yo corro por la cuota y te regalo el frente Si tú eres la patrara, yo soy el viviente Que bailes los bailantes, no estoy tú a vente Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debe estar bien Yeah, y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el viento, mira Una abusadora Ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, para que te ponga ya la vista Para hacer que ser a una misurita Que sea maliciosa Yo que la amé como una diosa amiga Y no hay a la mañana como loca Ay amor, dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Dime tal cuando me dejo Dime cómo es de negar Que te amo y te venero Que después de mi realidad Es mi sueño más secreto Amor, te tengo un vino Pa' que te olvides de él Sabes que es que yo te amo Y que me lo he callado muy bien Te hagas un momento Esa caca de lo bien Yo no te duele ni un sienta Pero soy más hombre que él Yo me conozco de siempre Y desde siempre te he adorado Yo me conozco mejor Que aquellos que haces Y han pesado Eso es así Dime qué es lo que puedes hacer Dime qué es lo que puedes hacer Esa es la nena que yo amo Yo no la quiero perder Dime qué es lo que puedes hacer Dime qué es lo que puedes hacer Esa es la nena que yo amo Yo no la quiero perder Yo la quiero tener Yo la quiero querer Yo la quiero pensar Yo no la quiero perder He llorado bastante por esa mujer He sufrido bastante Y lo tengo que hacer Y sufre mi corazón y yo no lo puedo entender Porque este amor tuvo que fallecer Y tengo mi corazón pero enamorado bien bien Esa chica amaría pero no me quiere comprender Dime que es lo que puede hacer Dime que es lo que puede hacer La nena que yo amo yo la quiero perder Todavía no me tocó Todavía no me tocó Todavía no me tocó Todavía no me tocó Esta noche haremos el amor Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Porque estoy caliente Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos dime Por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando Esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuvieras chumbo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras chumbo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Yo me voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Por lo maliante yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Por lo maliante yo me voy pa'l party Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi dale más duro Tú estás duro Dale duro papi dale más duro Déjalo se ve lo oscuro Duro te doy en lo oscuro Duro nos pillamos contra el muro Vaya me la falta y pido con un seguro Si tu gato suena con un tapón es un becudo Dale galaguaya Vamos a matarlo en la playa Esto no se acaba hasta que tire la covalla Paraguaya Rócate y te chócate con la baile Lígate de zona pa' cobrarte todos los guayas ¿Cuál es tu rica? Si yo soy tu hombre desde niña Culeca No cante de que tú eres marrueca Dile a tu gato que yo no corro tu cueca Yo no soy el combo de yo rompe discoteca Ven bailalo Ay ven bailalo Rebózalo Ay ven bózalo Que la runda está buena Y contigo morena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que me pare el equipaje Dale que no hubiera un desviaje Válame morena que se fue el salvaje Vete el coraje Que no te me rague Hasta abajo dale Que nos vamos pa' la isla de Pará Sato me hago porque este guerrilla Que ni gana No hace tiempo que el equipo gana La jugada no es puta cana Vamos a ganar y después Si quieres lo vamos a seguir El rojo por Latinoamérica Quedar es el rojo por Latinoamérica Del rojo y pingo de natal Porque vinimos a pariciar y no pa' dormir 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 Vinimos a pariciar El truco, se pelean el truco, soy mágico, a veces me dicen el cuco, a ella les encanta y les fascina este truco, lo llevo a domicilio y también lo enseño en grupo, lo llevo de viajes en carro, albio ni cayuco, enseñale a la yeye, enseñale a la raca, a todas las gorditas, también a todas las fracas, les gusta más el truco a las que están sentadas, pero más les fascina a las que están paradas. El mago, el mago llegó, ya a las mujeres les traigo el truco que tengo yo, ya llegó el mago, el mago llegó, ya a las mujeres les traigo el truco que tengo yo. Tu bailando provocas, me pones mal, quédate aquí bailando conmigo. Dale, si viste moviendo hacia arriba pa' abajo, no vete y no pares, que lo que dijo no te lajo, es verdad lo que te dicen, tengo un poco único, si te interesa averiguarlo, vente conmigo. Bailando, sudando, coracho, loco y envuelto, suelto, lento, así me siento. Bailando, sudando, coracho, loco y envuelto, suelto, lento. Sin tu amor, sin tu amor, sé que voy a ser contigo, sin tu amor, no sé cuál sea mi destino, sin tu amor, el mundo caerá sobre mí, baby. Quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl, mis ojos fueran por ti. Quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl, mis ojos fueran por ti. Me haces tanta fuerza y no lo puedo negar, no sé cómo en mi vida te pudiste marchar, arrancaste mi corazón como un trozo de papel, jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué. Tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios, te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día te ganas cuenta lo que sentía por ti y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice que... Pero por ti no es como hacer para olvidarte, si parece que Dios se olvidó de mí. Am, sigo rezando, sigo sufriendo, pero todo este amor, am, sigue aquí. Sabes que te amo y esa es la verdad, no me puedo mentir, mucho menos a ti. Ya no sé lo que sientas o en quien tú piensas, solo sé que te amo, te amo, te amo, te amo, solo sé que te amo. Amor, dime cómo hacer para olvidarte, si parece que Dios se olvidó de mí. Aún sigo rezando, aún sigo suplicando, pero todo este amor, am, sigue aquí. Y ahora en ti no soporto estar así, mi alma es toda infeliz, desde que no estás aquí. Te espero aquí, para cuando quieras venir, tú y tú, hasta el fin, juntos hasta el fin. Tú, mami, mami, no me vas a matar. Tú, mami, mami, te voy a matar. Tú tienes corta de sirena y estás frontal. Tú, mami, mami, te voy a matar. Tú estás buena, mami, bien, bien, buena. Ojos que chuchan y cortan las sirenas. Hombre fuerte le te daría lo que fuera. Que andan enfocado porque van a la ligera. Oíste, te gusta requear y perrearlo en la disco. Que se te pegue ni te dejo el mordito. Tú, mami, lo te has visto. Zorra como tú en la vida, cabrito. Que tú estás genial y perrearlo en la disco. Que se te pegue ni te dejo el mordito. Tú, pum, pum, mami, lo te has visto. Zorra como tú, no me has visto. Alóganse y hasta el día. No me has visto. 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 Ya más mi caballero. Voy a más solero. Ayer estaba pobre en el camino con dinero. La fama no me importa. Mi mano soy sincero. Gracias a mi señor que me dio el lapa de un guerrero. Ya que me llamas al camino. Con calma para que esté veda. Por nosotros te la manclama. Calle, sigo casado a la dama. Dándole en flama. Mueve aquel alma como che era mama. Y tranquilo, baby, baby, baby. Tú sabes quiénes son. No quiere no quiere vacilar nada más, no quiere a nadie que le esté sintiendo más. Ningún cojo que le ve el cable no puede dejar, ella no tiene que explicarle a nadie. Oye si quiere no hacemos huevo, voy a conocerle a tu viejo, buenas noches mucho gusto yo soy Tego. No te voy a pedir ni que la suave el fuego, si te pillas tu mujer vas a correr lindo y dueño. No tires la mala ñejo que yo tengo tenis nuevo, no odies al negro ni al juego. Me hice cerquillo en la frase pillado a fuego, si me mandas que te jodas se lo niego, estoy pa' lo mío. Invítame a tu bohío pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo. Me gustan como tú sin marido, en la cara se te ve lo que has corrido. Y tú te pulas de mí, me haces sentir, me entiendes así. No suena hierro, yo soy una mujer, y ahora vas a entender, cuando me veas con él. Sufrirás como yo, así tú lo verás, y en tu vida nadie te quedará, lo que hiciste me la pagarás. Si en mis manos tuviera un puñal lo haría, y la vida yo te quitaría, por dejarme tan sola y vacía, por mi madre que te arrastraría, vida mía. Música Toda la promesa ya se acabó, el sol que quemaba se apagó, lo que siempre me daba se nos llevó, nada quedó, ahora vengo yo. Te he querido, te he llorado, te he llorado, vení, y la vida te he entregado, mientras tú, y tú, te burlas de mí, me haces sufrir, me entiendes así. Música Tú te bajas rápida, ligera, suave, lenta, dale vuelta, quiero bailar contigo, déjame chuparte el ombligo, regálame un poquito de trigo, contigo. Quiero tener un par de hijos, aunque seamos primos, yo te primo, me pongo a hablar en chino, me pongo serial killer, asesino. En serie, con tus cachondas a la intemperie, se ponen las cosas como de miniserie, aquí llegó el que hace que se mejen, aquí llegó el que hace que se peleen, el que tiene más levadura que un pan sobao, el que hace que suben chicharrón golao, el que pone a los reguetones a orinar cacao. Por el culo como café colao, levanten la poqueta, en forma de trompeta, griten como corneta, ahora dóblense como camón de bicicleta, que ya la pista está repleta de muslos de chuleta, decisión unánime, tú eres la favorita en todas las tarjetas. Me gusta como se dibujan las pecas en tus tetas, me gusta como me hace moriqueta, ñeta. Me gusta como se ve tu traje, me gusta como hace juego con tu tatuaje, localizado en la zona nalgable, acoginable, perfecta para soltarla con un cable. Mujer deja me ver, tu cuerpo subiando, tu mirada me está provocando, hay algo que te estoy me está te Voy a usar la etapa, yo quisiera ver, tu cuerpo subiando, mi mirada me está provocando, hay algo que te estoy me está te aETA por la mano. Dale más, ¿Por qué tú quieres más? Que te hagas poner, que me vienca soltar el pole. Y digo Dale más, ¿Por qué tú quieres más? Que te hagas poner, que me vienca soltar el pole. Hacemos felices y chillen bien la mala, observando cual será mi próxima presa para15er, que tú quieres, que te hagas volver y que te hagas volver. En el gato amaneci . Toda la noche hasta el amanecer Se me activa el satélite Déjame cogerle la señal Mami, donate si no, solo provoca Me enseña bien de tu destreza Mi sexología combinado con mi bellaquera Me echa pa' acá Ya tiene la sorpresa Me la voy a matar No castigues al tiempo de corazón En tu alabregla boliviana Aunque sé que me merezco lo peor El Rimmie Sabes que te amo por la sinceridad Yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No es lo que es de su piel Me está hundido en un bar Lágrimas Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí de la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo que estuvimos juntos de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco a poco pierdo la cordura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer de mí Desde que te he conocido Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te digo en mi canción existen melodías De ella sin falta baby de noche y de día Si tú no hicieras tú no existirías tan perdida Y te quiero con, baby, te quiero con vos Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo En darle para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo En darle para ti a todas horas Muleca y agua colé Que de ti te coche Quiero tocarte El radar se le abre Bájate a la pared Pa' devorarte Entonces suéltate Luzeta, salúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Y ven a ti, cállate Pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Con la manera de tu cuerpo tener Tus padres y tus padres te quieren conmigo Pues sacamos el agua por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues sacamos el agua por el teléfono Más flow los Benjamins Looney Tunes con la combinación del dinero Daini Pa' la calle que es noche de entierro Daini Pa' la calle que es noche de entierro Y hoy que ustedes compartimos en la vida Mi eterno amor La dama perfecta es todo una belleza Y es mi inspiración Somos felices Y ella y yo Y ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos demora tu vida Para ahogar esta prohibida pasión Que aunque tiene dueño Yo solo tengo un sueño Ser su protector Somos su marido y yo Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es mi timinita confusión No seas tan tonto lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón No sabes quién es mi timinita confusión Contigo cualquiera que se enamora Siempre abusadora Te miro y mi cuerpo se acalora Yo soy abusadora Y tu seguidas es para que pasan las horas Y si que abusadora Y que abusadora Y que abusadora Y que abusador La buce, papi, baboso Y que abusó Y que abusó No te vuelvas a tu cuerpo Da el gusto Y que abusó Y que abusó Y que abusó Y que abusó No te vuelvas a tu cuerpo Ya tu cuerpo dale el gusto Sentida de cera, ¿por qué te queda? Juego de morera, me siento que me quema La luna es apadora, vente bailotea, cuando se vea No me suyo y te vea, a esa abusadora Que la voy a azotar, que la voy a agarrar Que la voy a pillar, por qué te morera No voy a llorar, que la voy a tomar Así es la vida, siempre se llama lo que no se olvida Se busca la mujer prohibida O se busca una carita de envidia Así es la vida, cuando le toca a la mujer, llora para luego perder, como amar a un hombre que es infiel, vive Que el del amor la gente salvará, que por amor somos capaces de matar, y que el amor a veces se ignorante, ahora que llore que les toca su parte Que llore, lo que yo quiero es que llore, y a mí dame sus errores, para que a su mal los perdone Que llore, me dijeron que los hombres no deben llorar, y que el amor no se muere, y eso no es verdad Todos caen por amor, caen por una caricia, caerán por la pasión, o caer por la codicia Me dijeron que los hombres no deben llorar, y que el amor no se muere, y eso no es verdad Todos caen por amor, caen por una caricia, caerán por la pasión, o caen por la codicia Estoy muriendo, porque no tengo otro amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata, fuego lento Y yo estoy muriendo, regresa a mi pueblo, porque sin un día no puedo Estoy muriendo, regresa a mi pueblo, regresa a mi pueblo, quiero tenerte ya, quiero que tú seas mía La pena me mata, ya no voy, existe la alegría, desde que te piste en mi cama, se encuentra vacía La pena me muriendo de pena, sin ni los tiempos rato, la noche es una eterna, yo quiero estar contigo Para que sean tan solo amigos, y cuando yo te recuerdo, siento que ya estoy perdido Otra vez yo quiero verte, me ha vuelto a socorrerte No hay razón, tenerte estar contigo, echa la muerte, ya no aguanto este correcto Yo te quito del viento, desde que tú te piste, solo queda sufrimiento Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar, pero a su cuarto que se sepa, meñero, oye Dando una chica tranquila, que tenga buenos sentimientos, que sea bien divina Yo se deberá encontrarla, será ya muy difícil, hay muchas, 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 pero cómo decidirme Dando papá vanico de un lado para el otro, mirando toda chica, que pasa mal poroto Y si me detengo, te juro que yo me exploto, te aseguro, mani me llevar pa' manicomio Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar, y por supuesto que se sepa, meñero, oye Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar, y por supuesto que se sepa, meñero, oye Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa a listarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos, por debajo de la falta como un submarino, y te saca lo de higio taíno, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de agua y guaná, no hay más nada para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumirte tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Gilbill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes rifle. Yo soy un tigre, con leal no miras el caribe, prueba de menudo y de chimeriza, y el fuego en el caribe, hay que las apariencias no te engañen, y termina que la gente así sale. Y yo soy un tigre, con leal no miras el caribe, hay que las apariencias no te engañen, y termina que la gente así sale. No me lo ve ni nada con el cabello, Pero si yo que no me toca más, Se hago un momento que éste y tú, Esa piense ven, cabello. Coma, coma, dame, 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 Mamba, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Coma, coma, dame, 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 Mamba, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Trabajate para un tiburón con un caje de salina, No vas a pirena fina, me conoces en caradina. Si se tira la vaina, le saco mi carabina. Nados veces camas dulces que se peguen toda la esquina. Si a lo que sale mal, entonces monto una perreta Y la hago como quieta cuando le traigo tu caleta Dejate a la caneta y quédate a la perrequeta Esto es un tiburón, esto no es perfecta Ok, firma, firma Por lo que es por ir a los tiburones Firma, firma Y los rodillos te van a llevar a los tiburones Así que subele el telón, que le gusta el vacilón Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Así que metes la presión, con mi flow bien melazón Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Hoy he despertao Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo, ¿qué te ha amado? Como nadie, como un loco, amores como el mío Pocos hay, duermo soleao Rochao, porque te has marchao Y hoy, desperté En la misma casa, en el mismo cuarto En la misma cama, en donde te amé Ey, eso me pone down Down, down Siento tanto de tu piel Down, siento tanto tu calor Down, siento tanto tu querer Siento tanto de tu amor Mami, yo me pongo down Down, you're like dying for your love Down, I can't handle anymore Down, siento tanto tu querer Siento tanto de tu amor Y ahora, girls, I'm busy, feel so down Esta noche vamos a rotar Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga más gastar Yo quiero estar contigo No importa lo más de gas Yo quiero estar contigo Pero nada más no es pasarla bien Y mi fraco sin plata Pues me cogiste la vaca flaca Que duele mi cantorata Plata, de la barata Si no hay pa' donde ya ven Y vuelan y siempre con tantiles De aquí no hay una cari Me doy suficiente pa' que vaciles No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo No pienso en miles Y por eso Quédate conmigo aquí Y va a seguir bailando así Yo no quiero vacarme Mientras la VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a rotar No quiero estar contigo Y aunque no tenga más gastar No quiero estar contigo No importa lo más de gas No quiero estar contigo Pero nada más no es pasarla bien Y el amor de la vida Me baila guía Y el amor cuando se quita la tome Y me apropoza pero bien guía Y el amor de la vida Me baila guía Y el amor cuando se quita la tome Y me apropoza pero bien guía Y el amor cuando se quita la tome 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 No se puede interponer el tristelo No se puede interponer el tristelo Porque a veces me prohibieron, prohibieron Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron Y tu papá y tu mamá nos prohibieron Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron Dile que tu life no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo No es todo fugitivo, no tenemos ningún testigo Dile que tu life, que no me pongas pedo Que estoy de milagros de terceros Dile que tu life, que mi amor es sincero Que no digas que soy bandolero Búbale, 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 búbale Búbale, búbale, búbale y búbale Búbale, búbale, búbale Búbale, búbale, búbale Conchita aquí no das mal Buscando una gasta rica No esconda todo eso que trae Que pasa si te la que a Pinche huevo, pensaste que ser un mame Y los malapreos de este guille de café Que era un mal huevo y que no me tenía ni rey No da pa' na' conmigo, ta' frito, leiche que el sweet Se le pega el pala, el nena, marca un guipín Soy la pensadilla de todos los tritín Y hace que cago el... Compito, no te la guille pa' de mi bebé Yo soy de piña pa' la niña Le a un piña, recuerdo que te quina No me hagas paso a las aguas de una piña No tengo la crema pa' tu chiquita Funny, que no to' funny Repartiendo belleza en el novi El novio tuyo, tú sabes que es un poni Yo soy el caballo de Troya que con todo el poni Dando, dando, a ella le encanta como le da Dando, dando, bailando sexy Dando, dando, a ella le encanta como le da Dando, 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 da pro fronteí Dale, vamos a matarnos en la raya, combo Vamos a matarnos en la raya, perra Vamos a matarnos en la raya Pero, para arriba, para arriba, para arriba Dando, dando, a ella le encanta Dando, dando, quemando con la pata, mulata Esta noche si no gano, basta, plata Mono feo, no hable tanta lata O voy a hacer tu fe con la culata Vamos con la sata, el rojo del corte que nos mata No me rogues si no tienes plata A tu eres mi chata, quieto, va un galante catarata Yo campeo y que usted nos mata Dale, perra, susurrala a los indigiles Y una carila, dale, perra, susurrala a los indigiles Pero, guaya, vamos a matarnos en la raya ¿Cómo querés que te perdones si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufrir Yo se partía en dos mi corazón Tu encuentro no es algo casual Para mí es un poco ilógico En mi vida no es histórico Tú me has llevado a viajar, eres mi amor Todo rico, viaja hasta aquí por un precio módico Yo definitivamente a tus labios Que ven algo magnético Debo convorber con el cótico Quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sin mirada, sin mirada, sin mirada Sin mirada, sin mirada, sin mirada Sin mirada Sin mirada Sin mirada Porque yo Mirándote a la cara me despuesa que me muero Cuando canté Como yo Yo sueñé cada noche que me desvelaba Mami, siento calor Pero no Tiré mis sueños en el suelo Yo que casi me lo encontré Te besaré Te besaré Hasta sentirme tuyo Te inventaré Un mundo para los dos Si eres notogénica Me invito a mi pasarela Ay, ya, ya Cata tan lindosa Te invito a mi pasarela Tampicela, me la trela Puede esperarme O la luna llena La orilla de la playa Sin ropa Sin toalla Como de los dos Me haga perla Te quiero y espero que lo que quiero se me rende Como el perro callejero El jardín 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 Tú me dejaste escaer, ella me levantó Lama de poca mujer, ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me dejaste Limpió mis heridas a tiempo, saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora, víteme cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú qué quieres Saber que tienes que me tenga yo, que no tenga yo Déjame entrar y unirte a tu vida y a tu corazón Te quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar y unirte a tu vida y a tu corazón Te quiero solo dar mi amor Mi amor Te quiero solo dar 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 mi amor